La gente mía, sin phobia, oye, dale, 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 star music, phobia, y tu estudio. La gente mía, sin phobia, sin phobia, sin phobia, y tu estudio. La gente mía, sin phobia, sin phobia, y tu estudio. La gente mía, sin phobia, sin phobia, sin phobia, y tu estudio. La gente mía, sin phobia, y tu estudio. La gente mía, sin phobia, sin phobia, y tu estudio. La gente mía, sin phobia, y tu estudio. Rest in peace Eliberto Burrito, ya lo saben, esto va directamente para ustedes, en Acapela. Un gorrito, un gorrito, que dice así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Solo llamaba para saber de ti. Ya que no me buscas, ni me llamas, ¿qué será de mí?